Vale, pues aquí es donde lo continuamos Vamos a ver que tal es este personaje Voy a quitar el ratón porque no sé si se va a ver No sé que he cogido Me cago en la hostia, que me he equivocado el botón Le he dado el círculo en vez de a Ese va a bajar, lo sabía Ah, uh, este mola, eh Hostia, esto sí que mola, esta técnica, eh No me la quites No, no, esta magia mola, esta magia La defensa Mola, tres spades de cojones, eh O sea, ya puedo coger energías Porque Hostia, vida, eh Un golpe es una vida Lo que te quita El botón de salto es bastante O sea, no es complicado El hecho de que No quiere saltar cuando quiere Prácticamente O sea, a lo que me refiero Vale ¿Tú qué das? ¿Hacia abajo? Pues vamos a ir hacia abajo Hostia Hostia, chaval Ese se ha bañado, eh Aquí Es que me da miedo coger otra técnica, tío Esa es hielona Esta mola más Vale, voy a cambiar A Qué bueno Vaya, hombre Vaya, hombre Estoy jugando de pena hoy, eh Perfecto Y así es como habría que combinar Poco a poco A ver Nah, el látigo no me mola Vamos a ir con Gandalf Vamos, Gandalf Eh Salta, cabrón Vale Hay que tener cuidado, eh Que me intenta absorber Tú, el Oh, la vida No Mierda Me quedé justo sin La vida, la vida, la vida La vida, la vida Vale Es bastante complicado Porque no O sea Si estoy quieto Y le doy a saltar No se mueve Tengo que Y claro Como sea un sitio pequeño Uh Y eso Vas a enterar Este pie de abajo Dame toda la vida Vale Este Alfred Creo que se llama Alfred Alfred Es bastante bueno, eh Hostia Pues si es bueno, chaval Ven aquí Que doy la vuelta Y te comes Toda la Poo Vale A ver Aquí pasa Este jefe Creo ya Mierda Cambié el arma Sin darme cuenta No Tío No Es un Cerdi Diablo Es un Cerdi Diablo Vale Vale Voy a cambiar de arma De personaje Porque igual aquí No quiero que me lo mate Esto es lo que pasa Cuando te pute Vale Uh Que explota Tú Mierda Púdete un huevo Cómete un huevo Esto que hace Oh Me ha multiplicado No se si es buena idea Multiplicarme aquí Ahora me muero Ahora me muero Voy a cambiar de personaje Voy a llevar a esta Vale Temos un problema aquí Por una mitad Uh Que buena Mira que me de Es igual No No Me muero Me muero Yepi Epi Blast Uh Esta pantalla es larga Me gusta Vale Abajo Adelante Volvamos por abajo Vamos por abajo A ver lo que hay Vale Una vida Para este Vale Espera Uh Han subido vidas Todos Genial Dame la de fuego Chaval Me ha dado la de fuego No tío La de fuego La de fuego Es que la de fuego Mola Esta no me mola Me ha dado vida Para todos los personajes Eso está genial Bueno Medusas Bueno Medusas Vale Perfecto Ya hay la de fuego Esa Esa Vale Peligro Jefe Jefe Uh Este que así cual es Este sale también En el En el juego De consolas grandes Tío Que te Si tenías dinero Te lo robaba Y recuperaba Tío Para toda la vida Te recuperaba Toda la vida Tío Mierda Tengo Creo que puedo lanzar La magia Dos veces más No sé si esto Está bien hecho Voy a cambiar Un poquito A este Vale Algo mal He hecho No Vale Cambiamos a esto Otra vez Oh Que se queda La defensa Vale Ahí le he pegado Bien Hostia Tiene vida Tiene bastante vida Quiero matarlo Con Alfred Tío Te vi ahí Siguiente Salto grande Porque voy a requerirlo Perfecto Vale Espera Espera Eso es Que las monedas Igual estas monedas Te quitan vida No veo nada No veo No veo Eh Ha salido alguien Alfred Pose de victoria Igual luego Ay La pose de victoria Chaval De Alfred Ahora viene Alucardo No viene No Eh Alucardo Que no es Alucardo De Castelvania Pero Se le parece un huevo Alucardo Vale A ver Este es Gebel O Geddel No me acuerdo muy bien De su nombre Pero es algo así Como Miriam Un personaje Que utiliza El poder De los demonios En el juego O sea En el juego Que iban a hacer Realmente La historia De estos cuatro personajes Está mejor contada Gebel Eso es Gebel No sé por qué Se transforma en murciélago Y todo eso Eso ya no me queda Bastante claro Pues Dispara esto Bueno pues aquí te dice ¿No? Bueno El mito que cambio ¿No? Si este se transforma En murciélago Y puede volar Vale Epa Pues tiramos Para adelante Con que ver Vale Vale Bueno pues Ya sabéis Que ahora Lo dejamos Aquí Tranquilamente Ya tenemos A los cuatro Personajes Y Ya no va a haber Creo que más personajes A partir de ahora Creo que ya no hay más Eso ya es En el En el segundo juego En el segundo juego Tenemos a estos cuatro Más otros tres personajes Lo por cierto Lo está petando fuerte Por lo que estoy viendo Para cuando haya subido Este video ya Ese juego ya ha salido Y se ha rejugado Y se ha rejugado No sé si alguna vez lo jugaré Pero bueno Me gustaría Porque este me está gustando Y el segundo Que tiene más personajes Me va a gustar Pero Pero Siempre va a haber un pero Que no puede ser Que si ya han hecho El El bueno El grande En español Este y el segundo Lo podrían poner en español Yo esperaba que el segundo Lo fueran a poner en español Y no lo han puesto en español Y me parece Un error bastante grave Que si Que es un spin-off Que son Bueno Que tampoco es un trabajo Que se puede hacer en dos días Esto Este y el dos No son trabajos de dos días Son trabajos de más Pero bueno No sé Me parece que podrían hacerlo en español Tío Y nada Pues como es ¿No? El baile de los diez minutos Si no cobro Pero el baile de los diez minutos El baile de los diez minutos Chau 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 Gracias.